Siempre hablamos de la importancia del recurso humano en la provincia de Misiones. Es importante que nosotros, desde el Estado, desde el Ministerio de Deportes, estemos acompañando políticas de capacitaciones, en este caso para generar árbitros de atletismo, una pista tan linda, una pista tan moderna, que hoy está en los ojos de la Argentina, es una realidad. De todos lados nos están siempre felicitando, halagando, porque tenemos una hermosa pista con un marco muy lindo. Con todos los implementos, que eso también es sumamente importante, contarle a la gente que la pista nuestra no solamente es el tartán, lo que se ve. Tenemos todas las colchonetas de salto, tenemos todos los implementos para hacer todas las disciplinas adentro. Y eso tiene un valor y un costo tan alto casi como la pista. Así que hoy está en nosotros, en el recurso humano, en la política deportiva clara de implementar una estrategia de desarrollo, de crecimiento, masificar la cantidad de niños en la práctica deportiva del atletismo. También va de la mano de tener árbitros para que los puedan evaluar, para que le bajen líneas de conducta. El deporte es eso, es mucha conducta. Y bueno, el atletismo está bastante claro en las reglas. Y bueno, hoy tenemos personas realmente extraordinarias que vienen. Este es el marco de dos o tres días de actividades. Y bueno, un día realmente muy triste. Hoy amanecíamos con la noticia de la desaparición física de Brian Toledo. Y la verdad que aquellos que lo conocíamos, yo tuve la felicidad, la alegría, la gracia de compartir con él comidas, muchas charlas. Un chico súper humilde, con tan poca edad, estuvo en dos Juegos Olímpicos. Era un gran ejemplo. Un deporte tan poco conocido. Y la verdad que esta charla hoy va a ser en su honor este fin de semana. Más allá de que el torneo lleve el nombre de un gran profe y que estamos también muy contentos por eso, seguramente vamos a recordarlo muy bien haciendo lo que a él le gustaba, que era el atletismo. ¿En qué van a consistir las capacitaciones de estas tres jornadas? Bueno, como bien escucharon, hoy y mañana y luego el día sábado en la pista con el torneo. Básicamente estoy muy contento por la recepción. En un momento ya estaban agotadas los lugares. Y eso para nosotros es muy importante. Demuestra las necesidades que había, tanto en el atletismo como en muchas otras disciplinas. Pasó el verano, está pasando, terminando de pasar el verano. Tuvimos una temporada de natación realmente muy buena. También con todas las esperanzas, las expectativas puestas en la nueva pileta. Y también nos dimos cuenta que nos hacen falta árbitros también para los torneos de natación. Y ya estamos trabajando para una próxima actividad de este tipo. Y bueno, generando recursos humanos misioneros. Si no, antes hacíamos las capacidades, hacíamos torneos. Y había que traer gente de afuera que evalúe a los chicos, que arbitren. Bueno, hoy la idea es que ya nuestros misioneros sean los mismos responsables de poder arbitrar. Y bueno, cada vez armar un equipo de árbitros en todas las disciplinas deportivas, cada vez más grande. En los próximos días estamos lanzando también con la Universidad Popular algo de arbitraje de fútbol también. Y bueno, trabajando en todas las disciplinas. ¿Ya están pensando en próximas obras en el SEPAR o todavía...? Sí, el SEPAR tiene una licitación, un llamado licitación, que ya ha concluido la parte administrativa para un centro de lucha y judo. Entendemos que es importante poder llevar las colchonetas, los tatamis, fuera del polideportivo, donde hoy se practica handball, basque, futsal, patín. Todas las disciplinas que cuando llegan ellos, que tienen la necesidad de armar las colchonetas, tienen que armar, al rato desarmar. Y bueno, son implementos muy costosos. Lo ideal es que tengan su espacio, su gimnasio, con algunas máquinas que van a estar alrededor también exclusivas para la práctica deportiva de estas dos disciplinas. Y bueno, en el caso de la lucha, misiones siempre en los últimos años, con un gran trabajo, un gran desarrollo, que viene haciendo la familia Báez y un grupo grande de personas, viene siendo un poco la elite de la Argentina en lucha hasta aquí, digamos. Ha venido el entrenador nacional, el cubano, a capacitar a los atletas argentinos aquí. Así que bueno, creo que merecen un espacio acorde. La colchoneta que está aquí es la colchoneta de los Juegos Olímpicos, así que imagínense los costos y la responsabilidad que tenemos los misioneros de tener esa colchoneta olímpica, aquí en Misiones fuimos elegidos para tenerla. Como también tenemos una pedana de gimnasia en Oberán, en Jean Barney II, en el nuevo complejo. Así que bueno, eso iría a ese lugar. Este que bueno, estamos entusiasmados que próximamente también comience la construcción, pero como siempre digo, de la mano caminando con esto, con capacitaciones, con fomentar bases, cantidad de niños practicando. Que bueno, la obra de infraestructura después viene a que explote todo lo que se viene trabajando. Va a finalizar la capacitación el día sábado con el inicio del torneo. Así es, con el inicio del torneo, así que bueno, también muy contentos porque haya mucha actividad en la pista de atletismo, ese es el objetivo, se ha creado para eso. Uno pasa la noche, ve la luz prendida, ve lleno de gente y la verdad que da mucho orgullo, era una necesidad que día a día, bueno, la gente también la está aprendiendo a usar, por momentos enseñando a la gente, haciendo un poco de docencia. Así que bueno, felices también porque haya mucho movimiento. Bueno, Rafa, este año es un año olímpico, ya tenemos la primera misionera Lourdes Caprov clasificada a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vienen los demás misioneros para la clasificación? Es muy duro, la verdad que lo que ha conseguido Lourdes, más allá de unas circunstancias deportivas, es un trabajo inmenso, nosotros tuvimos muchas charlas con su papá en la previa, todo este gran desafío de ella de poder clasificar, era un gran desafío. Y la verdad que lo logró, las felicitaciones del caso y vamos a estar acompañándola, ya estamos implementando un formato de apoyo, de ayuda, que esperemos poder lograrlo en los próximos días, también a través de su club de nacimiento, que es el club donde la vio nacer, para que en conjunto podamos acompañarla en la preparación final para que llegue de la mejor manera. El resultado no nos interesa, hoy interesa que está y es lo más importante, es una experiencia de vida que va a quedar para toda la vida, para los misioneros es muy bueno también porque abre un poco la puerta, va a ser que estemos un poco más atentos a estos Juegos Olímpicos, y bueno, obviamente uno siempre está esperanzado en que haya más niños, pero bueno, sabemos que esto es un proceso largo, nada viene de un día para otro, hoy estamos muy felices que tenemos cerca de 10 misioneros en el proyecto de Dakar, que son los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, muy bien posicionados, con muy buenas posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y esto es la base, en eso estamos trabajando, los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, que fueron hace cuatro años los Juegos Olímpicos de la Juventud, hace tres años, que bueno, tuvimos un exponente nuestro ahí, bueno, queremos llegar con más a los próximos, y esa es la cadena, seguramente dentro de probablemente cinco años, cuatro años más, en los próximos Juegos Olímpicos o en los próximos, tengamos toda esta camada de niños, misioneros, que ya sí están siendo muy fuertes en estos Juegos de la Juventud, con posibilidades claras de llegar a un Juego Olímpico y chances. Después de cada campeonato mundial, se hace un reglamento nuevo, y sale ahora, salió ahora hace un par de días, o sea que ni siquiera nadie todavía lo tiene físicamente en su mano, lo tenemos que buscar en la red, lo tenemos, está disponible, 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 pero me refiero a que cada dos años cambiamos, así que ese que dice, ah, yo hice el curso de novedad, bueno, está atrasado, si me puede ir para acá, no volvió a estudiar, ya está atrasado. Hay reglas que se aprobaron hace un poquito, como han escuchado ustedes, de las zapatillas, esas zapatillas súper voladoras, que no son tan voladoras, si las ponemos algunos de los otros, lo vamos a mover para ninguna hora, pero son zapatillas especiales. A consecuencia de eso, hay un párrafo especial que se hizo, una modificación especial de arreglamento que entró en vigencia ahora. Ayer les decía a Marcelo, los factos que ustedes tienen están sin entregar y hay que modificarlos, porque hay una regla que todavía no es una vigencia, que va a entrar en vigencia el mes que viene y hay que hacer otra altura nueva, o sea que permanentemente va a cambiar. Así que tenemos, con pista o sin pista, que estar actualizado, más ahora con la pista nueva, de que no solamente vamos a trabajar con los chiquitos, o con los de vista, o con los torneos que normalmente se hacían, sino que seguramente van a servir para que otras provincias cercanas, inclusive a la UNAMO, como se expulsan el puente, se van a volver a Paraguay y le hagan un torneo internacional. Seguramente van a tener otro tipo de actividades, la pista hay que utilizarla, y bueno, es necesario mucha gente. En un torneo internacional importante, ya no sé, el Judo Olímpico de la Juventud, fueron 116 jueces. Todos los que están acá multiplicados por 3, estamos aquí. La verdad que es una satisfacción, más allá de la importancia, es la satisfacción de poder contar nuevamente con un especialista en oficiales técnicos, como lo es el instructor Jorge Pardo, que a su vez es presidente de la Asociación Rosarina de Atletismo y de la Comisión de Fiscalización y Jurados de la Confederación Argentina, y una vasta experiencia a nivel internacional, sudamericana y mundial. Así que iniciando este año el calendario del 2020 con esta capacitación, y completando un poquito esa mesa del atletismo que está compuesta por dirigentes, atletas, entrenadores, y bueno, trabajar muchísimo con los oficiales técnicos, que son jueces, como para poder tener en nuestra pista eventos, por qué no, internacionales, que es lo que estamos apuntando. ¿En qué van a consistir los 3 días de la capacitación? En un principio, la de los jueces, que es una capacitación del curso básico de jueces de la Confederación, de la CADA, tiene dos jornadas, dos días de actividades teóricas, y una tercera jornada en la pista donde tienen que aplicar todas las capacidades adquiridas aquí en el curso teórico. Así que vamos a estar el sábado en la pista del CEPAR con la convocatoria, la primera convocatoria del torneo provincial de todos los atletas de la provincia, e inclusive participando invitados de la provincia de Conrientes, que es nuestra vecina. Bueno, es importante también decir a Pardo que las capacitaciones tienen que ser constantemente porque año a año se cambian los reglamentos. Tal cual, todos los años, la World Athletic es la que va modificando a través de su comisión de fiscalización algunas reglas, y esas son las que permanentemente se tienen que mantener actualizadas. Por eso, como lo manifestaba Pardo, no es la primera vez que viene, pero todas las veces que viene, viene con información nueva y con nuevas normativas que nos dijen las pruebas del atletismo.